Música Es el talento de los estudiantes del complejo educativo René Armando Arce Suárez del Cantón Metalío. La actividad es parte de la materia de inglés que busca que los alumnos se desarrollen en este idioma. Este festival se ha hecho con el propósito de que los jóvenes aprendan vocabulario de una manera diferente, también la pronunciación la mejoren. Cada uno de los estudiantes eligieron su canción favorita para deleitar a sus compañeros en el segundo festival de la canción. Música Katia confiesa que a pesar de los nervios esperaba este día con mucha emoción. Excelente, me parece excelente porque hacia nosotros se nos quita la pena. Para los participantes este tipo de eventos lo ven como una oportunidad para desarrollar el idioma inglés en el área laboral. Para iniciar un empleo el idioma inglés es lo mejor para poder optar ya que abre muchas puertas y posibilidades a las cuales pues abren a otras y otras y escalajonadamente pues se abren más y más. La institución espera continuar con esta actividad cada año en el municipio de Acajutla, Sonzonate y así motivar a los alumnos en el idioma inglés. En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante. Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Gracias por ver el video. Gracias.